Y estamos trabajando desde el mes de abril de este año, aquí en la guardería, en la implementación de un proyecto nuevo que consiste en la detección temprana de problemas inaparentes en el desarrollo en niños que están en riesgo menores de 6 años de edad. La idea básica del programa es poder detectar estos problemas cuando aún no son evidentes y poder intervenir de forma bien temprana, porque esto nos permite mayor efectividad en los procesos terapéuticos y en las intervenciones que se realizan. Es importante mencionar que, como instrumento de evaluación, tomamos la Prueba Nacional de Pesquisa, teniendo en cuenta que el desarrollo infantil es un proceso que no involucra a una profesión particular, sino que puede enriquecerse con el apoyo de muchas disciplinas. Esta prueba consta de 79 puntos divididos en cuatro áreas. El área motor gruesa, lenguaje, personal social y motor fino. Y es importante agregar también que esta prueba no nos arroja resultados cuantitativos, sino cualitativos. Es decir, que lo más importante es poder ver si la edad madurativa que tiene el niño está de acuerdo a su edad cronológica, o bien si hay un desfasaje y de qué desfasaje estamos hablando en cuanto a tiempo, a meses, a años. Bueno, un poco contándoles que esto generó un impacto acá en la comunidad. Hemos abordado a los chicos que vienen a la casa del niño y a los hermanitos menores de tres años que todavía no concurren por la edad. Y ha generado un impacto importante en la comunidad y realmente estamos contentos porque hemos podido detectar varios casos donde aparentemente no hay problemas, pero sí están, sí están como disimulados. Y esto es importante porque como que nos anticipamos, ¿no? Nos anticipamos y podemos ir trabajando para que este desfasaje sea achique y después no aparezcan estos problemas en la escolaridad, sobre todo cuando empiezan salitas de cuatro, primer grado, que son donde ahí empiezan todos los problemas importantes, ¿no? Que la docente empieza a derivar. Es como que al anticiparnos también evitamos problemas mayores. Bueno, les queremos comentar que en el marco del proyecto de desarrollo infantil se encuentra el taller de lactancia materna, un regalo para toda la vida. El mismo tiene por objetivo crear grupos de apoyo a la lactancia materna y fomentar dicha práctica. Invitamos a toda la población y en especial a la mamá de los niños que concurren a la guardería a participar del taller a realizarse el 22 de agosto a las 10 y 30 horas en la guardería Casa del Niño.